Música Mira en que tiempos vivimos, ya va a llegar el dos mil Tu mano te esclavo y sigues dormido, pero te sientes feliz Tu ignorancia y tu cultura son su voto y su poder Con cerebro devorremos, eres de muy buena fe Somos la base del puente, somos la puta feliz Somos chiquitos y pepe, somos el hacer reír otra vez Música Un sentimiento blanco y verde, hace tiempo se perdió La historia nos hizo amables, ante todo lo exterior Todos los calificativos, bajan por despeña perros El domingo el más gracioso, el lunes el más bajo y racero Somos la base del puente, somos la puta feliz Somos chiquitos y pepe, somos el hazme reír otra vez Otra vez Música 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 Si además de ser esclavo, sigues siendo solidario Es muy fácil ser tu padre, muy bonito Tu hermano, aunque sigamos así No nos importa su riqueza Cada uno por su lado Y cada cual con su tristeza Somos la base del puente, somos la puta feliz Somos chiquitos y pepe, somos el hazme reír Otra vez 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 Otra vez